¡Hey muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de God of War Ragnarok. Vamos a continuar donde dejamos la última vez y si bien el día de ayer no tuvimos un videito fue porque, bueno, no tuvimos tiempo para grabar. Vamos a tomar el conocimiento que tenemos aquí. Algo interesante, hermano. A eso espero. Ahora, maestra viviente, realmente no hay mejor miedo que un árbol vivo y floreciente. Cada rama es un lienzo, este poderoso anciano y yo trabajamos en conjunto para lograr lo imposible. Quizás mi mano guía mis lazos y formas generan un patrón, pero es a través de la prosperidad de este sagrado gigante que mi trabajo toma forma. Que mi arte siempre supere a aquellos que intenten contemplarlo. No es para ti. Vale, nos subimos un poco lo que es la armadura, ¿vale? A nivel 4. A nivel 4 más que nada. Y aquí pues ya no nos queda nada que hacer. O sea, bueno, a ver. Nada que podamos hacer. Creo que, si me voy a ver mapa, creo que claro, nos queda un cuervo de Odín por ahí que no sabría bien por dónde. A ver, es de esta zona pero no podemos llegarle todavía. Creo que es, voy a dar una vuelta rápida con el bote, si no se quita. Pero creo que es uno que está como por aquí. No, ese ya lo hicimos. ¿Podrías usar de nuevo ese poder? Quizás me das un cadáver de gigante para que lo reviva. Eh, no. Bien, ahí lo tienes. Hermano, en mis viajes escuché de una gran batalla en tu tierra natal, en un lugar llamado Las Puertas de Fuego. Las Puertas Calientes. ¿Estuviste allí? No. Oigo lamento en tu voz. Por muchos años me arrepentí de no haber muerto allí, pero ya no. Ok. Vale, pues teniendo en cuenta que no hay pollo por aquí. Para las habilidades. ¿Algo más? Como quieras. En verdad por ahora no. Va. Vale. Oh. Un tesoro. Un tesoro completado. Los dedos del gigante. ¿Qué era aquí? Justamente aquí. A ver, ponelo. Encantamiento de amuleto. Ponelo de igual. Eh, eh, metas. Mapas del tesoro. Pedos del gigante. ¿Era aquí? ¿Era aquí? Jajaja. Justo aquí. Dale. Eh, puerta. Tenemos... No, espérate. Tenemos una cosa esta. Ahí, amuleto. Nos dieron otro poder de Vanaheim, creo. Este. El sello de la estrella caída. ¿Es lo que te dieron? ¿Es lo que te dieron? No. No sé, en verdad, mira. Pero son estas que vamos a ir agarrando. Con el tiempo ya seguirá subiendo. Venga. Primero que nada, quiero ir a... Los ojos de Odin. Aquí. Eh, no. ¿Cuál era? Aquí. Aquí. Con el cuadrado directo voy a la casa de Cindy. Vale. ¿Por qué? Porque tenemos varios cuervitos ya... Rescatados, así que... A ver qué onda. ¿Qué es este camino? Solo una de las muchas cosas locas que tuvimos que hacer para llegar a Jottenheim. ¿Tú saltaste? Estábamos protegidos. Evidentemente. No. Aquí está. Nada que decirme. ¿Qué? ¿Qué es esto? Cuervos. Los que hemos estado destruyendo. Los pequeños espías de Odin. Nuevo padre. Nueva madre. Nuevo destino. Todos sufridos. ¿Qué tenemos aquí? Coraza de lágrimas de cuervo. Uy. Golpear a los enemigos de un... Da una mejor prioridad de hacerte recibir niebla sanadora. Vamos a probarla. ¿Cómo buenos cuervos? Como pequeños espías. Quintamos ocho más. Vale. A ver, vamos a testearla un poco acá. Otra vez. Bueno. A ver, primero peguenme. Ya está. Otro más. Gracias. Cuidado a la izquierda. No estoy viendo lo que es rinda. Ahí sí me rinde un poquito. Ok. Me estoy curando bastante. Me voy curando. Ahí tiro otra vez. Cuidado a la izquierda. Cuidado. Pero. En todo caso tenemos la esta que aumenta la sanación. A ver, contra enemigos largos de matar, como ser los jefes, viene bien. En el mismo detrás del libro. Vale. No menos que perdemos toda la ira. Es curioso. No sé si realmente nos renta. ¿Cómo se mejora? Hagámoslo. Con lingotes guardianos. Cosa que no tenemos. Y cinco mil. Y quince mil de plata. Entonces solo soy un patán. Sí. Sí, tú lo dijiste. Bueno. ¿Ya quieres ir con los elfos? La pregunta es. ¿Qué podemos revisar ahora? Estos van a Heim. Estos van a Heim. Ajá. Y esto es Mulfame. El Kling Sol. Pero todavía no podemos viajar para allá. Y acá. Y en el reino de los enanos todavía no podemos hacer cosas. Vale. Pero tendría que hacer. Oh. Esta sería así que tienes que teleportarte ahí. Aquí justo. Ok. Vamos a ver qué es esto. ¿Nos vamos a buscar ese santuario élfico u otra cosa? Ciertamente podemos. Aunque tenemos algo más que necesita nuestra atención. A mí está esa biblioteca élfica secreta en Alfheim. Ve tú adelante. No sé qué decir. Mira, aquí está Sindri. Es irónico, ¿no? Vamos, Freya. Tu carruaje espera. Kratos. Kratos, cuéntame sobre algún adversario de tu tierra natal. Será muy útil entender más tus tácticas de combate. Estaba Medusa, la reina de las gorgonas. Su mirada convertía a los hombres en piedra. Un espejo haría que sus poderes se vuelvan en su contra. Oh. Podrías cortarle la cabeza, aunque es más difícil. ¿Cuál elegiste? La difícil. Olvida lo que pregunté. Ahí se nos quedó eso. Ya no. ¿Por qué? Y vamos a volver. Ajá. A ver, técnicamente aquí no... Hacia la izquierda. Ahí no hay nada que más buscar. Cofres Nornir. No, porque los valdíoses es esto más lo de al lado. Freya, siempre me he preguntado. ¿Por qué Freya fue tan venerado aquí tan rápidamente tras su primera llegada? Bueno, para comenzar, no fue su primera llegada. Muy pocos saben esto, pero Freya fue uno de los primeros en visitar Alfheim, en los albores de los viajes entre reinos. Ah, un poco antes de mi tiempo. Dime. Durante un tiempo creímos que todos los gigantes habían muerto por la inundación, hasta que uno de ellos apareció en Vanaheim. Espera. Veamos por aquí. La mayor parte de la arena se despejó, pero hay otra tormenta más allá de ese paso. Lo que debe significar... Otro half-goofa. Vale. Vamos por el half-goofa. Qué extraño. Pareciera que los elfos claros sellaron esta sección de los valdíos. ¿Por qué? Por suerte para nosotros, una diosa muy considerada mejoró nuestro cincel mágico, y podemos abrirlo. Vaya, eso sí es tener suerte. Las arenas prohibidas están adelante. Según Baila, es territorio en disputa. Y otra tormenta que soportar. ¿Y el perro? Jarta. Veamos si quieren venir. Quizás no son necesarios, ¿eh? Si quieren. Pues van como pueden, ¿eh? Recuerdo cuando Freyr y yo viajamos a este reino de niños. El desierto estaba saludable y lleno de vida en ese entonces. No puedo evitar temer que esa época ya pasó y nuestros esfuerzos son inútiles. Es una preocupación razonable. Sanar esta tierra requerirá más de un par de japgufas cantoes. Pero debo creer que a la larga hacemos lo correcto por Alfheim. Corra nomás. ¿Puedo decir las cosas? Sí, no, déjalo descansar. A ver si te lo antigué, si no parecía ser tan necesario usarlos. De hecho, ni siquiera hay tormenta todavía. Bueno, creo que sí, pero ajá. La estás viendo ya, Belén. Vamos a ver. Debería... Veamos. Ahora sí. Las arenas prohibidas. Bien, empecemos a buscar un camino subterráneo. Atentos por si ven una cueva. ¿Qué es esto? Son dientes, ¿no? Pásale rápido por encima. Corriendo. Ah, no, dice la canción de las arenas. Es una misión aparte. Mira. Metas. Canción de las arenas. Porroja. Son dos estas distintas. Hace primero la canción de las arenas. Ya. No te queda de otra. Dale, pues, márcala. La canción de las arenas. Tienes el santuario. Ahí. Ahí abajo. Ahí, hombre. El otro que no está brillando. ¿Ese? ¿Seguro? Sí. Ahí. Tú no dudes de lo que te diga. Vale. Ey. Eso de ahí, ¿qué? Es el santuario. Bueno, los perritos vinieron a solo. Ajá. Ya. A buscar una cueva rápidamente. Ahí es el centro. Así que por aquí tienes que buscar. Parece que ahí a tu derecha había una cueva. Conectar al cueva, ¿no? No. Vale, ha vuelto. ¡Veo una entrada! Venga. Que ser la tormenta es más fácil de explorar. Espero que Freyr aprecie nuestro trabajo aquí en el desierto. Me pregunto si sabe lo mal que le ha ido a este reino en su ausencia. Sí. ¿Quién sabe? Volver a escuchar la canción de las arenas es un raro privilegio. Aunque sea en solitario. Ok. Una vez que el Hathbufa sea libre. Segunda vez que pasa eso, ¿no? Hoy día. En general, segunda vez. Deja, es solo unión de nación. Esta arquitectura no es de los elfos oscuros. Parece un asentamiento abandonado de los antiguos. Creado mucho antes que el Pozo de la Luz. Es que otra vez. La materia de la culmena. Yo diría que vamos por buen camino. Está cerrado. Vale. Por eso decíamos que hay derecha, ¿no? ¿Cómo va arriba? No, derecha. Vamos por aquí. ¿Atrás estoy y no hay nada? Arriba. Vamos a ver ese otro camino. Ahí está, mira. Ahora sí. Gracias, bro. Que decía, por el camino este de aquí, ¿no? Vamos. Vale. Dale, a bajar. No funcionó. Quizá con otra flecha. La sónica, pues. La sónica. ¿Seguro? Sí, sónica. ¿Ves cómo tiene partículas? Este material de culmena es sensible al sonido. Es raro. No puedes escuchar. Cuando vine aquí contigo y con Andréus, supuse que la ausencia de la luz de Altheim era una aberración. No noté que estaba cubierta por el material de la colmena. Sí. Y en lo que respecta a los elfos oscuros, la aberración es la columna de la luz en el centro del templo. Solo hay que ver lo antiguas que son algunas de estas superficies. Mucho más antiguas que el Pozo de la Luz o incluso que nuestro Habgufa atrapado. Es una perspectiva muy limitada para dormir. Pues, cuélgate del trasero de un dios corpulento durante algunos inviernos y verás cómo buscas todo tipo de nuevas perspectivas. Hijo de puta. ¿Quieres colgarte de mi cola, Freya? ¿Qué tal? Vale. ¿Cuál está? Sí, sí. No, no lo puedo. Fij tú. A tu derecha. Ok. Pero más densa Tienes que cortarla Bien, ahí lo tienes Ahí viene Cuidado que pueden explotar Lo sabía Esto cuando destruyes el nido los mata casi todos Atrás se te quedó algo Nom 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 Vale Bien Vamos a meterlos así Veneno lado izquierdo Cuidado Recuerda que Freya le haces atacar con el poso de la Valkiria Ya lo sé Puedes cruzar Están ahí abajo Tienes que tirarte y atacarte Ven aquí Impresionante ¿Estás con ira? Detrás de ti Cancélala, cancélala A ver Elfito, ven aquí Vale Los elfos claros no suelen ir por debajo de los baldíos ¿Verdad? El territorio cambia de manos a menudo en Alfheim O eso parece Bigbeer mencionó que estas ruinas tienen un significado histórico para los elfos claros Supongo que... No podemos leer Lo que están hablando Al menos Al menos lo intentaron Ahora Sospecho que el cuerpo de abajo estaría en desacuerdo No, eso no hay Sacrificio, ahora sí Sacrificio Ahí no salió Códice Sacrificio No hay sacrificio en vano Hay un cuerpo debajo de este Me pregunto si el pobre Alman lo escribió antes de morir o si lo escribió el malvado que no se lo hizo de hecho muerte Vale ¿Vale, no? ¿Cuánto creéis que nos tome este caja bufa? Si lo haces rápido Poco No puedes cortar eso desde aquí Con el hacha pero rebotando, te digo Tiene que rebotar en una parte La pregunta es Allá atrás Hazlo girar arriba Listo 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 Anda más Gimme Ok, con calmir también más Y desde ahí lo tienes que hacer rebotar Vale, va Listo, vuelve La cargo para que se lo entienda Bueno, ojo, continuemos, ¿te parece? Arriba Ok Seguimos bajando Déjame bajar Déjame bajar Déjame bajar Déjame bajar Si le das con las de sello Y los quemas Pues le vas Un cuidado Los vas a super mega quemar O algo así Vienen por el lado izquierdo ¡Una gran bola de luz viene hacia ti! Así es Ahí topado Espero que liberar a estos japujas Les permita procrear de nuevo Verlos fue deslumbrante Los cielos de Alkheim Se llenaron con su canto Imagino que es la falta de la luz fresca Lo que ha hecho que esta pareja crezca normalmente No tiene sentido tener bebés Si no hay nada para alimentarlos Tratar de proteger a sus hijos de un mundo Por aquí no Allí arriba creo que se puede hacer algo Pero tienes que ver cómo subir Por acá nomás Nadie me va a llevar mister Ahora Sigue, sigue, sigue A ver, qué es eso Un cofre, dale arriba Un señor cofre, no es un cofre Es un señor cofre Ataque errónico ligero, toque de gel Ah, vale Ah, no, lo recuerdo Sí Pero está mejor el que tenemos Me había asustado Me había asustado Hola Freya Tienes que bajar Tírate por ahí Hay un bicho brillado Ah, tenéis que pegarle desde ahí arriba Tenéis que pegarle desde ahí arriba De donde acaba de bajar el bicho Y tenemos 20 rumas de desplazada Poco, ¿no es? Ajá La pregunta es Es que la ocupábamos Son materiales de fabricación Bueno, intento, pero no desde aquí Aquí están las hojas bojas Me pregunto si comprenden la elección a la que se enfrentan una vez, Gilles ¿De qué elección hablas? El ciclo vital de los Hathbufa Para reproducirse deben transmitir su luz a sus hijos Y sin luz Morirán Es todo lo que a cualquiera de nosotros puede aspirar No puedes hacer ese todavía Que nuestra muerte tenga un propósito Que podamos vivir a través de nuestros hijos Si me dieran otra oportunidad Sé qué elección tomaría Vale A ver si aquí hay un mejor ángulo Para Tampoco Ese, pero rebotando por allá Yo decía un ángulo de miatura, pero Imposible Es por aquí para matar una cosa ¿Qué cosa? No sé Más bien, ese está en medio Tenerse por allí ¿Hay algo ahí arriba? ¿Hay algo ahí arriba? Ah, déjala enterrada ya Ahí A tu derecha, arriba Va arriba Ah, disparo sónico Disparo sónico Disparo sónico De nada Disparo sónico De hecho, es lo que quería hacer Quería disparar un sónico ahí Bien Ahora puedes hacer ese de ahí ¿O no? Todavía no El otro, el del otro lado Liberates Sí, volvamos a la superficie Por aquí Pelea a tu derecha Detení el este de Freya Mantén el cuadrado Pese a que ese era Freya, ¿sabes? Trae un poco más y tiene ira Oye, oye, oye Oye Oye, hay a esos, patro Aberdeen Aunque sea Ahí está Detrás de ti Ven aquí Ven aquí Oye Oye una pipa se usen muchas de las bendiciones de frío asumir vale frayer fuma es lo único que entendí no, eso es uno de los sujetos para venerar a freyer sin más, empezaron bloquear el susurro ataque erróinico fuerte oh si oh yes listo equipar lo mejor no se, todavía no todavía no dice que nivel esta en el 2 cuanto nos cuesta subirlo a 3 uff casi todo pero tenemos varios de los ligeros no, si ligeros son los que más te dan si aquí ya pasó sube arriba a la izquierda venga, vámonos de aquí el destino de estas criaturas me recuerda a una historia ah si hubo una vez un herrero a quien su rey le ordenó construir una caja que pudiera contener todos los males del mundo pero ningún metal pero ningún metal podía contener semejante poder así que el herrero utilizó la llama de acaso acaso es una historia para aliviar mi pena tal vez sea solo una historia para pasar el tiempo aprecio el sentimiento pero bueno tus historias que hay de mis historias yo no las llamaría desconsoladoras es justo mi mir cuenta mejores historias oye no te subestimes hermano has avanzado mucho desde los días de las fábulas lacónicas tiene que seguir subiendo tiene que seguir subiendo termina tu historia Kratos la hija del herrero era la llave para abrir la caja murió tratando de protegerla de quienes querían abrirla es es fácil identificarse con esto otro cojito me gustan las historias que cuentan en el juego la verdad golpea arriba uno más para donde sea pero dos veces golpeas arriba, golpeas en nuestra a ver vi subiendo ahora para donde? para allá la salida la otra puerta parece que nos quedamos más de la cuenta nada uy lo esquivó adios amigo hora de acabar con esta tormenta muy buenos parry gracias 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 lo siento si me tardo es que me ando rascando el pie porque me pica bien ahora tienes que buscar el este para liberarlo no ya no 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 gota vamos a terminar vamos a terminar venga venga uuuh gufa llena si las historias no te sirven de consuelo quédate con que hiciste lo que pensabas que era mejor para la seguridad de tu hijo incluso estas criaturas saben que hay pocas opciones para un padre no estás sola no lo estoy verdad y tampoco ellos no me van a comer verdad no parecen tener pocas no le he visto lo que está ahí enfrente increíble la canción de las arenas bueno no sabía que pudiese emocionarme es hermosa no sé por qué pero quiero seguirlos viendo esta tierra canta una vez más ahora ya se ven ya se van o no creo que van a estar dando vueltas por el cielo a un rato ah no olvídalo ahí está lo del niño no hay prisa por irnos verdad quién sabe qué tipo de aventuras esperan en los recién iluminados baldíos y cuando tienen una cría le dan su luz ah o sea que los mismos teniendo no necesariamente pero como tú quieras es tuya es un polvo es un polvo Pero no, cuidado, cuidado, no le acerques tanto Mata el pollo Tienes alcalde hace tanto Esa huevona es una de las cosas Un mata el pollo Tienes alcalde hace tanto Freya Que me tire de cara, dice Ahora sí Vale Avanza ¿Seguro? Ahora sí Sí, pero ahora sí Tienes cosas ahí Ah mierda Qué raro Las runas son oscuras ¿De qué sirve todo esto? Además de ser un testimonio de la vanidad de mi hermano Es difícil saberlo sin una inscripción Pero parece que los elfos construyeron este lugar juntos Luz y oscuridad Lo que significa que este habría sido su primer acto de cooperación en generaciones Muy lejos de una paz duradera Pero tal vez sirvió como un monumento Uno que simboliza el potencial para la paz Tienes alcalde Con esto quito el este El regalo para Freya Ok Creo que sí Lo quito Puedes hacer que rebote y hacer Vale, ok, ya Vamos a dejarlo como está No es momento de hacer más favores ni cosas O sea, aquí ya tenemos dos favores más que hacer El resto de Freya Y la biblioteca de los elfos O el santuario Ajá Y lo que sea que sea esto de acá ¿Quieres decir echarle un ojo? Sí, la verdad es que sí Ahora sí En el siguiente capítulo yo haré el santuario de los elfos para ver qué onda Ajá O sea Ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer Costumbre supongo Ya que no duermo Aunque Es mucho más frustrante que yo sea el que está cansado Te he visto quedarte despierto por días sin que siquiera te salgan ojeras Ni siquiera una siesta Los dioses no descansan Alto Prepárate para pelear ¡Mierda! Es la grieta que está allá lo que estoy buscando ¿La ves? Ahí estoy yo Tienen los ataques, es lo único Es por recordarme Ay, que no me dejan Ay, que no me dejan Ay, que no me dejan Vale Muy buena, la parada del ataque Dale, un dióngulo Vale Júrate Júrate Hay curación ahí 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 Allá Allá Ok, hay como que muchas cositas por acá Vamos a hacer el camino fácil aquí Si tú dices que lo que yo... A ver, veamos la arquitectura Así de rápidamente Se puede abrir, ok Lo que tú buscas está acá Ahora puede ser de pelea Una insignia de honor Una insignia de honor O de... Los elfos hicieron algunas de estas y las colgadas O de mineral sin más Para mostrar su apoyo a mi hermano Pelea, cuidado Nivel 6 ¿Casi es? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Oh... ¿Qué es eso? No es un hombre Lo que nos va a perder bien por suerte pegan super lento pero aún así la tercera la vencida papá me hice bien no apuren y saca el bosque yo esperaba un halago polvo de los reinos sí señor nos pegamos un polvo entre los reinos ya ya gente vamos a dejarlo acá enfrente de esta cosa quién sabe a dónde llevará quién sabe lo que nos depara este lugar por lo vamos a descubrir el día de mañana así que sin más esperamos que les haya gustado el vídeo si por favor apoyen un like que se note el cariño dejen un comentario suscríbanse los resultados suscritos recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión con más code of war ragnarok hasta la próxima y adiós 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 adiós